Los comités de ayuda mutua se convierten en una red indispensable para la seguridad, para la tranquilidad y sobre todo para la reacción inmediata en caso de presentarse cualquier situación que ponga en riesgo la vida de las personas. Sí unificamos criterios porque nos sentimos respaldados, porque sabemos que en el momento de materializarse una emergencia todos estamos trabajando por un bien común, que es el objeto de los CAM. El IDJER ha sido como la guía o nos ha despertado ese interés en que todos estos integrantes de la comunidad que te hablaba yo, que forma parte del sector, se interesen por los riesgos a los cuales nos vemos expuestos diariamente en el ejercicio de nuestro trabajo. El reto más importante de este año, aprender a coordinarnos en general como CAM, no ver la emergencia solamente como algo que debo atender yo solo, sino que puedo apoyarme en mis compañeros del CAM para hacer frente a la emergencia. El día que tengamos una emergencia real en Bogotá de gran escala, quienes realmente van a estar en el momento de una gran emergencia, van a ser las brigadas de emergencia de las diferentes instituciones, de los conjuntos residenciales, de las empresas, de las entidades, son ellos los que van a estar para la primera respuesta. ¡Gracias!